Música Tenemos hoy nuestra última ponencia a cargo de Francisco Epinosa. Invertir e innovar para competir en una etapa de turismo. Buenas tardes, Francisco. Pues Francisco Epinosa es fundador de ISEO de Invertur y nos va a dar esas claves y cómo sueles hacerlo tú para que atraigamos a esos inversores que tanto necesitamos. Te dejo. Gracias, Francisco. ¿Está ya conectado? ¿Se oye? ¿Sí? Vamos a lo hacer. Muy bien, bueno. Me toca, creo que es la última ponencia, me parece, ¿no? Antes de clausura. Bueno, intentaré ser breve. Bueno, básicamente, bueno, por presentarme, ya me ha hecho una breve introducción. Yo, desde hace unos años para acá, me dedico básicamente a invertir. A invertir en talento, a invertir en compañías que, bueno, que lo que el denominador común es que sean empresas innovadoras, empresas no disruptivas, la palabra disruptiva, creo que está sobreutilizada, quizás en exceso, pero sí hay compañías que realmente apuesten por buscar soluciones potentes al mercado, que sean escalables, que tengan un carácter exponencial, no más allá de la parte lineal de los negocios. Dentro de eso, yo quizás lo que más podría identificar de lo que hacemos, que ahora os contaré un poco, es que por encima de todo, aunque desde hace unos años para acá nos dedicamos a invertir en compañías, en compañías innovadoras, yo tengo la pasión por el emprendimiento. O sea, yo por encima de todo, soy emprendedor, soy fundador de compañías, yo he montado más de 20 empresas, desde que tenía 18 años he estudiado la carrera. Por tanto, al menos, como yo suelo decir muchas veces, mira, no sé si sé lo que hay que hacer para triunfar en los negocios. Lo que no hay que hacer, os garantizo que ya lo sé. Ya me la he pegado las suficientes veces como para realmente saber cómo... No sé ir en línea recta, quizás, pero haciendo ese ya llegamos al trayecto con la vela enderezada hacia donde queremos ir. Desde hace unos años para acá, decidí, en uno de mis viajes ida y vuelta, decidí que ya no iba a invertir más en crear proyectos propios, sino iba a invertir eso en gente comprometida, involucrada, con ganas, con pasión. De alguna manera, la lectura un poco que saqué era no quiero más empleados, quiero socios, quiero gente que realmente sea su proyecto vital, gente honesta, gente inteligente y que realmente se vaya a dejar la vida en ellos como yo lo había hecho siempre en todos mis proyectos. Digo, oye, vamos a intentar aprovechar nuestros recursos económicos después de haber hecho ventas de algunas compañías y sumarle nuestra experiencia, el know-how de negocio, de aceleración, de desarrollo, de estrategia, de un sinfín de skills que al final te puedes encontrar alguien con un talento increíble que sabe muchísimo de lo suyo, pero luego al final quizás adolece, no tiene carencias en otras muchas áreas, en marketing, en jurídico, en capacidad de captación de fondos para hacer crecer los proyectos que hará. Ahora hablaré un poquito de esa parte, que quizás es donde yo quiero romper más una lanza en ese sentido. Al final la innovación está fenomenal, el emprendimiento está muy bien, aprovechar oportunidades está muy bien, pero si no viene acompañada de una buena planificación financiera y la inversión que la acompañe, ya sea financiación pública, ya sea financiación bancaria, ya sea inversión de terceros en el equity, al final no llegamos a ninguna parte. ¿Esto es aquí? Perdón. Ah, vale. Perdón, el blanco, ¿no? Vale. Pues el verde no, ahora sí con el blanco. A ver, espera, no, sí. A ver, sí, 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 correcto. Te da la vuelta, ¿eh? Venga. Bueno, por intentar resumiros, ¿vale? Repito, voy a intentar ser breve, no agotar el tiempo. Lo que nosotros hacemos no es una consultoría, al uso podríamos decir que somos una especie de pequeño fondo de inversión, no llegamos a ser un business angel, invertimos en cantidad entre 50.000 y 300.000 hasta 500.000 euros por proyecto, pero sobre todo lo más importante, la parte de consultoría que hacemos no es una consultoría al uso, es decir, no trabajamos para terceros, sino que directamente yo creo que por esa pasión que nosotros tenemos de los proyectos que hemos emprendido hasta ahora, cuando nos involucramos en un proyecto es cuando entendemos que esa persona o esos funders, esos promotores de esos proyectos comparten nuestros valores, que se van a comprometer igual que nosotros, porque nosotros nos grabamos a fuego el nombre de la compañía y nos metemos y somos tan fan del proyecto como lo son los promotores, ¿no? Entonces, cogemos a todo mi equipo, desde estrategia, marketing, diseño, tecnología, departamento legal, financiero, asumimos muchas veces las propias competencias del fundraising, de la captación de fondos, trabajamos para hacer muy eficiente esa captación de fondos con fondos públicos, ENISA, CEDETI, Horizonte Europa y luego, bueno, pues apoyar en la consecución de fondos aparte de los que nosotros aportamos también, ¿no? Eso al final, bueno, no es sinónimo ni es garantía de un éxito, pero sin duda, todo ese apoyo que damos ayudamos a, sin lugar a dudas, a minimizar los riesgos de churn de caída de ese proyecto y con una buena planificación financiera, ¿no? A partir de ahí, pues, podría contaros un poquito rápidamente qué es Inventures. Hemos hecho inversiones en estos tres años de aproximadamente unos 4 millones de euros. Tenemos ahora mismo una revalorización de portfolio prácticamente casi un por 5, ¿vale? El valor de nuestras compañías participadas está casi ya en un valor de cerca de 200 millones de euros y, bueno, y esto, la verdad, que lo hacemos con una pasión, con un compromiso absolutamente descomunal. O sea, todo en equipo, la verdad que es increíble, estamos todos al 1.000% con el proyecto, todos venimos de este mundo y, por tanto, no tenemos hora. Es decir, dedicamos, hay veces que incluso tenemos que empujar a los fondos de los proyectos porque realmente parecemos nosotros los que hemos arrancado ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte del portfolio nuestro de compañías. Si queréis aquí, por destacar un poco, ya que estamos en un foro, en un foro de innovación turística, os podría decir que os puedo hablar, pues mira, os puedo hablar de Trifay, de TurboSuite, de Qatar en Casa, de algunas de nuestras compañías que están muy relacionadas, que están muy relacionadas con el sector turístico, ¿no? El turismo, o sea, yo me gustaría ser, yo solo soy bastante conservador en lo que digo, pero al mismo tiempo yo creo que hay que ser muy optimista, ¿no? No hay que decir, yo creo que todos sabemos que la recuperación que viene no es fácil, pero precisamente el sector, yo creo que va a haber claramente una recuperación en UBA. En UBA hay, yo creo que hay mucho dinero ahora mismo en la calle, hay mucho ahorro, la gente tiene muchas ganas y yo creo claramente que venimos ya en una curva ascendente, que en cuanto haya un boom de vacunación masiva, eso lo va a generar es confianza de todas las crisis, toda la vida se ha salido en base a la confianza y esta no va a ser diferente, ¿no? La ventaja, además, que, bueno, a nivel financiero los bancos han acompañado relativamente, ha habido financiación al mercado, va a seguir habiéndola y yo creo que, bueno, que al final, si hay un denominador común a todas las crisis, es que, y esto lo hemos dicho toda la vida, las crisis al final también son oportunidades, hay que saber verlas. El que encuentra una solución a un problema tiene una oportunidad de negocio. Los grandes proyectos, muchos de los grandes proyectos que hoy conocemos de grandes startups que han llegado a ser muy, 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 muy fuertes, se crearon en la crisis anterior. Esto permite que el talento tenga que hacer un parón, que todos, que los árboles nos permitan ver el bosque, que dejemos de ir a una velocidad que vamos derrapando las curvas y que no nos permite pararnos y eso al final en qué se traduce. En un incremento de la innovación la gente ha tenido el tiempo de parar, de pensar, de ver las orejas un poco al lobo y entender que, bueno, que había que hacer cambios, que había que optimizar recursos y al final encuentras las soluciones a los problemas y tienes la oportunidad de negocio, ¿no? Yo creo que toda la digitalización del sector, si hay algo que se puede sacar una lectura positiva del COVID, pues es ese anticipo, ese adelanto de esos seis, ocho años probablemente a todo lo que ha sido el teletrabajo, la digitalización y, bueno, al final, pues, bueno, aquí os puedo poner algunos de los ejemplos muy básicos de, por decir, algunas de las compañías innovadoras del sector que están levantando actualmente en época de pandemia cantidades importantes de dinero, ¿no? Algunas de mis participantes, por comentar, hablar brevemente, Trify, que es un proyecto espectacular, llevamos, me parece que son prácticamente casi 18 meses solo conceptualizando este proyecto a nivel de producto, es un proyecto súper ambicioso, nace con la, van a hacer con la, con el objetivo de, 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 hacer un cambio, un cambio absolutamente radical de la manera de entender y de planificar los viajes, estamos hablando de que cada vez se busca, cada vez pretendemos menos proyectos encorsetados, más cosas a medida, todo experiencial, más personalizado y esto es un proyecto donde, donde se le damos la vuelta a la tortilla, es un gran marketplace, el enfoque sería algo parecido a nivel experiencial, algo parecido a lo que podéis entender por Netflix, una vez que esté el proyecto desarrollado y lo que busca es conseguir que sean los propios usuarios, los propios viajeros, los propios triples que son los, los usuarios los que generen esos viajes y reciban y manden solicitudes, es un software B2B para las agencias de viajes básicamente y lo que busca es generar experiencia, viajes en grupo, es un proyecto espectacular que probablemente en los próximos meses haremos una comunicación fuerte para su lanzamiento, ¿no? TurboSuite, aprovechando que están aquí pues Pedro Barrio Nuevo, Antonio Cordero del turismo Costa del Sol, esta es una de las compañías participadas por nosotros, acelerada por ellos, que recientemente hace hace una semana en HIT nos han dado un premio a la empresa más innovadora de COVID, es un proyecto espectacular, tiene apenas seis meses de vida el producto mínimo viable con el lanzamiento de software, estamos allá en 64 ciudades en cuatro países y bueno, gestionando cerca que hay 1.500 propiedades entre apartamentos turísticos, habitaciones, apartamentos turísticos, vacacionales y hoteleros y es un RMS, no sé si saben lo que es un RMS, es una herramienta, es un acelerador de reservas para generar más ingresos, más revenue al sector, vale, está dando unas tasas de resultados espectaculares, esto está creado por gente del know-how del sector del vacacional del apartamento turístico y bueno, analiza cerca de dos millones de datos diariamente para la toma de decisión de fijar un precio de un apartamento, ¿no? Es un proyecto win-win absolutamente y lo que pretende es, bueno, generar, estamos generando unos incrementos aproximadamente de un 23 a un 27% más de ingresos para los apartamentos turísticos y hoteles, ¿no? iBorden es una compañía malagueña desde hace varios años, no opera aquí, es una empresa que se tiene que hacer hardware software para mejorar la experiencia de los viajeros en los aeropuertos. Trabajamos con aeropuertos y con compañías aéreas en muchas partes del mundo y tenemos algunas patentes, entre ellas una máquina para medir y pesar el equipaje de mano en los aeropuertos con una visión artificial y, bueno, que imprime las etiquetas. Lo más parecido a eso que había hasta ahora, por eso decía lo de otras soluciones, era la típica, recordáis, bueno, todavía lo encontráis mucho en los aeropuertos, que es como una especie de carrito metálico que si tu maleta encaja en alguno de estos tres huecos pasa a cabina y si no, pues tienes que facturarla, ¿no? Pues eso, pero absolutamente digitalizado. Acabamos de ganar un concurso con Hablo, con el Locos de Renfe para ser su solución para todo el tema de equipaje de mano en todos los andenes y, bueno, es un proyecto que probablemente, bueno, ha sufrido un paro muy fuerte con toda esta situación, ¿vale? Por el propio mercado de aeroportuarios, pero, bueno, que va a tener un año ahora por delante espectacular también, ¿no? Buu es un centro de restaurantes digitales, ¿vale? Que también es una compañía malagueña. Acabamos de hacer un acuerdo espectacular con una de las mayores empresas de food del mundo, con cerca de 5.000 restaurantes a nivel mundial para un plan de expansión de cerca de 50 centros en los próximos dos años. Qatar en Casa es una solución puramente COVID, o sea, a las pruebas me remito. Es un proyecto creado por Arantxa López, también malagueña, es la propietaria, es la CEO de la revista Agro, probablemente la mayor revista de alimentación de Andalucía y que, bueno, pues se encontró una solución espectacular a la ausencia, a la carencia que teníamos de encuentros sociales y, bueno, mediante unas cartas digitales todo el mundo puede recibir ese producto en casa y está haciendo una cata online con un, al final lo que hablábamos, es experiencial, ¿no? Con un catador profesional de quesos, de vinos, de chocolates, de lo que sea, ¿no? Se está vendiendo ahora muchísimo para temas proyectos de team building, para encuentros, para un cumpleaños de familiares que están en distintas partes de España, etcétera, ¿no? Scoot no es puramente del sector, pero, bueno, es una solución de una tecnología antidrones para mejorar la seguridad frente a aglomeraciones como pueden ser ferias, centros comerciales, diferentes eventos, carreras populares, etcétera, y tal, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos. Yo paro aquí estos últimos minutos. Lo único que sí me gustaría es, bueno, pues aprovechar para comentar, es decir, hay que fomentar el emprendimiento, hay que fomentar la creación de proyectos, hay que fomentar la cohesión. Llevo unos años y los que me conocen aquí en Málaga saben que estamos intentando crear ahora mismo precisamente esa cohesión del ecosistema de inversores, ¿no? Yo muchas veces voy a los propios eventos de inversión, incluso a Pedro Barrinueva, en alguna ocasión se lo he comentado en la propia Málaga Business Angel. Digo, oye, llegamos, llego a un proyecto, invierto en ese proyecto, no tengo la sensación, llegamos, nos vamos, hay que fomentar mucho más. No sé quién está invirtiendo en Málaga, probablemente eso sea recíproco y a otras personas le pasa igual, ¿no? Hay que buscar ver cómo cohesionar. No se me ocurre mejor sitio, no en España, probablemente en Europa, mejor sitio para atraer talento que Andalucía y dentro Andalucía indudablemente Málaga, ¿no? Es muy fácil atraer talento aquí, pero es mucho más fácil todavía retenerlo. Entonces, vamos a luchar por eso porque realmente Málaga tiene un potencial, no hay ninguna necesidad de tener un proyecto ni de tener tu startup ni como llegan los fondos y los Venture Capital, ¿no? Es que yo quiero que la clase C esté en Madrid y en Barcelona. No hace falta para nada, lo que es indudable que si le llegan los fondos del Instituto de Empresa, los Venture Capital de Madrid que hay 100, otros tantos en Barcelona, llegan y se llevan a nuestras compañías. Vamos a parar eso, vamos a pararlo porque aquí tenemos, repito, quiero ser muy optimista, o sea, Málaga en concreto, Andalucía, pero Málaga en concreto tiene un potencial en los próximos 5 o 10 años absolutamente descomunal, absolutamente descomunal. Vamos a aprovecharlo, vamos a intentar que todo ese talento no se quede sin desarrollar esas ideas, esos proyectos por la falta de apoyo, no hablo solamente a nivel institucional, se están haciendo muchos cambios, ya hasta hace poco yo le decía, es decir, yo cuando decía que me digo, oye, vengo del mundo de la, de un mundo absolutamente tradicional, yo vengo del sector inmobiliario, 20 años, más de 20 años del sector inmobiliario, sigo con proyectos en el sector inmobiliario, pero ya de manera más residual. Cuando yo le llevo estos años atrás a la gente que me dedico en Bertinestarte, la gente me mira con cara de loco, me dicen, oye, ¿qué hacen? ¿De verdad arriesgas tu dinero en eso? Ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, raro, es muy raro la sobremesa de cualquier comida, que no salga la palabra innovación, que no salga la palabra escalabilidad, que no salga la palabra exponenciabilidad, son palabras que hasta ahora eran impensables. Ya cualquier persona tiene la inquietud y toda esta pandemia nos ha traído una cosa que nos ha hecho pensar a todos, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho entender que no queremos tener los mismos huevos, todos los huevos en una misma cesta y hay muchísima gente que jamás se hubiera planteado, estoy poniendo sectores al azar, del campo, de la construcción, sectores hipertradicionales que no hubieran invertido nunca en eso y que ahora están coinvirtiendo con nosotros en muchos de los proyectos. Eso es lo que hay que favorecer, eso es lo que hay que promover. De hecho, aprovecho y os comento que estamos a pocos meses de anunciar también un proyecto muy fuerte que vamos a avanzar, promovido por nosotros de Inventura aquí en Málaga, vamos a crear un Venture Builder muy fuerte donde vamos a, no voy a dar nombres ahora, pero donde vamos a incorporar a este proyecto probablemente a las cuatro o cinco startups más, a los fondos de esas compañías, esas startups más fuertes de aquí de Málaga. se trata de animar, es decir, la gente que arranca, da igual, no voy a entrar a valorar si es joven o no es joven, yo creo que eso ya está un poco pasado de moda. Yo tengo TurboFit, por ejemplo, el proyecto que os hablaba, es un proyecto de un señor que tiene 54 años, ya quisieran, muchos de 20, tener la ilusión, la energía, el compromiso, la dedicación que tiene Manuel Martín en sus proyectos. Es decir, no entro ahí, pero sí es cierto que necesitan, son gente que están arrancando sus proyectos, no tienen por qué ser empresarios por naturaleza, tienen una pasión por algo, hay que apoyarlos, se tienen que sentir arropados, tenemos que poder aportar los fondos y ayudarle a cómo lanzar esos proyectos. Entonces, yo a partir de ahí, os digo, la visión es esa, vamos a apoyar todo aquel que, si hay alguien que esté en la sala que tenga esa misma visión, oye, los invito a que me contacten porque de verdad vamos a hacer que Málaga sea el referente en Europa y sea la Silicon Valley de Europa. No tengo absolutamente ninguna duda y oye, con el apoyo de las instituciones, sin apoyo de las instituciones, con el apoyo de quien quiera, pero lo conseguimos seguro. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Francisco. Quédate, sí, porque resulta que ya sabes que hemos mandado el mail para hacer preguntas y han surgido algunas preguntas. Pues sí, me voy a poner aquí ya, sí. Efectivamente, como decía al inicio, estoy de acuerdo contigo en que tenemos en mala talento, tenemos infraestructura, tenemos ganas, tenemos un ecosistema emprendedor que creo que merece la pena y efectivamente eso va a hacer que los inversores lleguen hasta aquí. Has dicho que tenemos un potencial que se va a elevar a la enésima potencia. Absolutamente. Vale. Pues yo estoy contigo y seguro que nos añadimos a donde tú nos has hecho una llamada de atención y nos vamos a subir al carro. Me dicen, en la Andalucía del turismo ha predominado la inversión en activos inmobiliarios, urbanizaciones de segunda residencia, hoteles, centros comerciales. ¿Cómo convencer a esos empresarios e inversores para que inviertan en activos digitales, desarrollos digitales y en talento de esos emprendedores digitales? Bueno, yo creo que no hay que convencerlos ya. O sea, no hay que convencerlos. Nosotros estamos hablando habitualmente con muchos empresarios del sector. Vuelvo a remitirme otra vez al ejemplo de Turbosí porque es el que tengo más cercano ya que estamos hablando con diferentes cadenas hoteleras. aquí en México, en Colombia, en El Salvador, en varios países más, de todos los ámbitos, de todos los tamaños y, bueno, ha sido muy raro. En pocos casos nos hemos encontrado que no nos hayan mostrado interés no solo en el producto sino incluso en el desarrollo, la inversión, en la aceleración del proyecto. Repito, creo que todo esto nos ha hecho pensar a todos enormemente y en el día a día el rumbo que corre es ese, es decir, oye, la gente sabe que tiene que innovar, que tiene que digitalizar, yo creo que es innegable. Viene una época donde yo os diría a todos los que se dedican al sector turístico que creo que el mejor perfil que podrían fichar ya, o sea, ya van tarde. Sería una persona experta en temas de licitaciones. O sea, vienen cantidades ingentes de dinero que se van a quedar sin cumplir. Ese es un problema. Se van a quedar, si se han quedado hasta ahora por falta de... De sabérselo que no va a pasar. Hay que aprovechar, hay que aprovechar eso porque, porque, bueno, lo vamos a tener. Viene una época yo creo que muy buena para eso y hay que aprovecharlo. Estoy de acuerdo contigo con respecto a los fondos, a saberlas, a hacer licitaciones, a hacerlas bien y saber gastarse el dinero que a veces no es fácil y devolverlo también. Cuesta. Tengo otra pregunta para ti. Por tu experiencia como empresario e inversor, ¿cuáles son las claves para acertar a la hora de decidir, perseverar, para sacar adelante una idea de negocio, aunque esté siendo difícil, el que genere ingresos y que exista receptividad con ella? Y por contra, ¿cuáles son los factores que permiten intuir con rapidez que es mejor abortar el proyecto empresarial para, a priori, que parezca brillante? Es decir, la pregunta va un poco. ¿Qué harías tú como inversor si ves una oportunidad de negocio que parece brillante a priori, pero que luego no va a dar esos resultados que tú te estás planteando? ¿Cómo decides? ¿Cómo perseveras ante esta situación difícil? ¿Cómo decidirlo desde el punto de vista del inversor? Del inversor, efectivamente. Vale, es una pregunta extraña, pero la han mandado. Dada para otros diez minutos. Pero voy a intentar ser muy bien. Es decir, no es una decisión en absoluto, en absoluto es una decisión fácil. si yo tuviera que ponderar qué parte es más fuerte, diría que el equipo es mucho más importante que el proyecto. Es decir, damos por hecho que cuando nosotros analizamos un proyecto para invertirlo, puedo decir que es raro el día que no me entran tres o cuatro proyectos, solicitudes de presentación por LinkedIn o diferentes foros. para mí lo más importante sin lugar o dudo aunque sea un poquito demagógico es el equipo. El proyecto ya doy por hecho que es bueno si no directamente no pasa el filtro no lo analizamos. Dentro de eso que haya un buen liderazgo, que haya gente repito, comprometida, involucrada, con mucho talento, honesta, importantísimo. Gente honesta. Al final eso lo tienes que percibir, es feeling porque no vas a conocer a una persona tres meses antes de invertir. Inteligente si no reúne todos esos valores. Mira, hay veces que he invertido en un proyecto que no he invertido en un proyecto me ha parecido potentísimo porque no me inspiraba el equipo en absoluto, no veía afinidad, no veía liderazgo claro aunque tuviera mucha experiencia en su sector y ha habido otras veces que el proyecto quizás me chirriaba un poco, había algo que entendía que había que pivotar pero para eso estamos nosotros para intentar ayudar con el equipo a aplicar esos cambios con dinamismo para que suceda pero hemos visto algo en el equipo y efectivamente lo hemos invertido es decir, yo te diría que claramente es el equipo. Has dicho antes una cosa que yo entendí la pregunta desde otro ángulo que decía ¿cuándo tomas la decisión si seguir o no con el proyecto o abortarlo? Eso es un caballo de batalla que creo que eso te lo da la propia experiencia. Hay que saber perder una batalla para no acabar perdiendo la guerra. Eso sin duda. No es nada fácil de tomar esa decisión. Yo mismo en mis primeros años de los negocios de los emprendimientos con las más de 20 empresas que te decía que he montado no he sabido hacerlo. No he sabido hacerlo y te desfondas en cosas que hay que saber ahora diferentes. Eso es que cada caso es único y hay que estudiarlo. Pero desde luego es una decisión valiente pero hay que tomarla. Es fundamental porque hay cantidad de emprendedores que no lo han conseguido la primera no lo consiguen la segunda. Tú has hablado de perseverancia está la palabra resiliencia hay que seguir porque al final esto aquí por ejemplo está un poco estigmatizado te vas a Estados Unidos y fracasas tres o cuatro veces y te haces la ola. Ya, totalmente. Porque saben que eres una persona que te vas a volver a levantar cuando tengas un problema. esto aquí aquí cuesta un poco más. Se va entendiendo ya algo pero cuesta todavía un poco más. Poco a poco. Pues Francisco un placer creo que hemos aprendido mucho de ti y gracias por todo. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!